Prepárense porque les dije de un principio que tenemos que tener nuestras pesas caseras y nuestras dos botellas con agua. Así que vamos a trabajar hombros, así que prepárenos para el primer ejercicio. Vamos a hacer press militar con nuestra pesa casera creada por nosotros. Acuérdense que son dos botellas de agua con cinta aislante alrededor y un palo de escoba. Vamos, empezamos con el primer ejercicio. Son cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Y empezamos con el primer ejercicio. Uno. Vamos, chicas. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Seis. Siete. Algo muy importante. Los brazos 45 grados. Bajamos hasta el pecho y volvemos a subir. Siete. Vamos, campeones. Ocho. Nueve. Diez. Once. Una más. Y doce. Muy bien. Vamos a hacer el segundo ejercicio que vamos a utilizar nuestras botellas con agua. Acuérdense que son dos. Y vamos a hacer un ejercicio combinado, que es laterales, cerramos, bajamos y volvemos a subir en frontal. Abrimos y cerramos. Vamos a hacer cuatro series de diez repeticiones. Empezamos. Vamos, chicas. Ustedes pueden, que nos están mirando en este momento y están en casa. Vamos, levántense que es hora de entrenar. Así que empezamos. Uno. Acuérdense. Abrimos y cerramos. Dos. Bajamos. Subimos, abrimos y cerramos. Tres. Vamos, campeonas. Eso es. Vamos. A darle con todo. Vamos. Vamos por la sexta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Van a sentir cómo empieza a arder el músculo. Es una sensación increíble, la verdad, chicos. Chicas y chicos, porque cuando empieza a arder, cuando el músculo está trabajando verdaderamente. Hay un ejercicio más que lo voy a hacer, pero les voy a regalar un tip aparte de eso, ¿ok? Vamos a hacer con, justamente con las mancuernas acá, nuestras mancuernas de botellas, nuestras dos botellas con agua. Vamos a hacer el primero. Uno. Dos. Fíjense que no subimos completo. Mantenemos los brazos flexionados y volvemos a bajar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Este igual son cuatro series de doce a quince. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Ahora hay algo que, muy interesante, que les quiero comentar a ustedes. Vamos a trabajar con una cuerda. Usted puede hacerlo en casa igual, ya sea con, si quiere, si no tiene una cuerda, puede bajar, si quiere, la pista es donde tiende la ropa. Este es el último ejercicio que vamos a realizar. Acuérdense, diez minutos de cuerda son, equivalen a treinta minutos de trote. Así que empezamos. Podemos hacer uno, dos, tres. Si usted tiene más experiencia, puede empezar a mover los pies. Entonces, eso, muy bien. Vamos a hacer diez minutos. Ustedes pueden hacerlo en casa. Acuérdense, es muy importante que al trabajar esto, tengan mucho cuidado porque si no, si no lo hacen bien, se pueden chicotear. Muy bien, no se olviden alimentarse bien, a tomar agua y todos los días vamos a ejercitar aquí, no se preocupen. Así que empezamos. La siguiente ocasión que va a ser mañana, vamos a trabajar piernas. Así que agárrense bien, chicas, porque va a ser una rutina que les va a hacer temblar las piernas. Así que eso fue todo por hoy y vamos a seguir con más de La Revista al Día.